Muy buenas a todos, soy Juan Danseis y hoy vamos a hablar de mis camisetas negras, mi colección de camisetas negras, la mayoría falsas, algunas verdaderas. Ya sabéis que esta serie la estamos haciendo en el canal, hemos hablado ya de moradas, de rojas, tienes por aquí una lista de reproducción. Y nada, ponme en comentarios cuál es la que más te gusta a ti y ahora sí, sin más, empezamos. Y comenzamos hablando con esta equipación, las que puedas las dejaré en la tarjetita de China, que está brutal, o sea, brutal. Me encanta la camiseta de los dragones, una camiseta que estáis viendo que es negra, pero bueno, también tiene como este gris, así, para hacer este patrón que mola tanto, pero las mangas sí que son en negro, la parte de atrás, por aquí también. Y luego tiene estos detalles en amarillo, así, verde, que llama la atención, no me termina de convencer a mí mucho cómo queda, pero bueno, es una de mis camisetas favoritas, es una camiseta brutal de los dragones, una camiseta negra que, como digo, yo creo que es la que más me gusta. Ahora, a lo largo del vídeo, os lo diré sí, 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 no, pero es una camiseta que tengo mucho cariño, me queda un poco pequeña, pero bueno, camiseta negra, para ser la primera, creo que empezamos genial. Vale, voy a enseñar esta, no sé si me voy a decir que he hecho trampa o no, pero os tengo que enseñar la de Perú. Igual me decís que esta no la podemos catalogar como negra, porque realmente tiene una tira en rojo, pero es que la mayoría, la mayor parte de la camiseta es negra, y por eso la he considerado así, por supuesto de guerrero. Una camiseta que me encanta, Perú, es una zona que quiero conocer, un país que quiero conocer, mucha gente me escribe desde allí, me veis, y no sé, me transmití mucho amor, mucho cariño, y por eso que yo quería tener una camiseta de Perú, finalmente fue esta, me flipa, me encanta, el cuello está genial, el 9, el maratón en dorado creo que queda muy bien, la franja en rojo, no sé, una camiseta que me encanta, el negro es un color que queda muy muy bien, y con el dorado y con el rojo pues más aún, y encima con el escudito de Perú, no sé, otra camiseta muy muy bonita, porque es que el negro transmite esa elegancia, y en este caso con Perú pues no puede ser menos. Ojo que también nos podemos saturar de negro, porque vemos la camiseta Blackout de Alemania, una camiseta que por cierto, no sé si ha salido todavía oficialmente, pero bueno, a mí me la mandaron los amigos de Kakagol, el caso es que mola un montón, quería tener sí o sí una Blackout, luego caí en que el número, claro, tenía que ser blanco, y no queda muy bien, pero bueno, escudito de Alemania también en negro, alaídas en negro, bueno, realmente es gris, las tres rayas de alaídas, ese gris-negro, con Divo 20 que mola bastante con este cuello, Player Version que se nota un montón, está genial, y por atrás me la pillé de Royce, porque vosotros en mi Instagram, que os dejo por aquí, decidisteis que me la cogiese este jugador, fue así, así que bueno, esta es la camiseta que más negra voy a tener seguro, porque como digo, es una Blackout, así que no sé, es preciosa, además con las mangas aquí, con las petinas, con la bandera de Alemania, desde luego una camiseta brutal, y decidme vosotros en comentarios si este tipo de camisetas os gustan, o os parecen un poco aburridas. Seguimos con las elecciones de Alemania, pasamos a Argentina para ver esta camiseta, que si no me equivoco fue del Mundial 2018, una camiseta fake, y sobre todo, F por mí en el chat, porque estas banderas de Argentina, el azul, el blanco, el azul, tenía que haber salido desde aquí, desde la esquina, y salió desde aquí, la página china que me lo mandó la apició un poco, pero bueno, yo no me había dado cuenta hasta que me lo dijo un amigo, fue un poco desastre, el escudito de Argentina dorado sobre el negro queda muy bien, siempre lo he dicho, dorado y negro son dos combinaciones geniales, ya veremos alguna por aquí, luego las tres rayas en blanco, que creo que queda bastante bien, sin nombre, sin número, aquí tenía que haber puesto Leo Messi, pero bueno, así veis el negro, bastante grande este negro, que es de lo que trata el vídeo, así que no sé, ¿os gusta esta equipación de Argentina? ¿os gusta el negro como color secundario en las equipaciones visitantes de Argentina? ¿o preferís el clásico azul oscuro? decídmelo en los comentarios, sobre todo los amigos argentinos, que tengo curiosidad. Bueno, ya os he dicho que el negro y el dorado es una combinación que queda genial, y por eso tuve que pillarme esta camiseta de Los Ángeles Football Club, en este caso con el Condigo 20, míticas camisetas de la MLS, ahora veremos alguna que otra así, a ver si la puedo colocar, con las tres rayas aquí de Aidas en gris, y luego, esta va a tener que haber sido en dorado, ¿por qué narices es en gris? No sé, es que no lo sé. El Aidas en dorado, YouTube en dorado, el escudito de Los Ángeles en dorado, Carlos Vela, por supuestísimo, en dorado, queda muy, 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 muy bien, me gusta un montón, y bueno, una camiseta que es fanversion, que se ve bastante, no sé, como transpirable, una camiseta bastante básica, o sea, se nota básica en cuanto a material también, pero que está guay, que es negra y dorada, y ya sabéis que es de las mejores combinaciones, aquí os dejo un vídeo donde hablamos de más camisetas negras y doradas, y por eso esta también está entre mis favoritas. A ver, la combinación negra y dorada está bien, pero es que la negra y rosa también está brutal, o sea, me flipa esta camiseta de Inter Miami, mismo template que la camiseta de Los Ángeles, al final el AML de Salidas hace un poco lo mismo para todos los equipos, pero esta me gusta más porque el rosa se ve también aquí, y es que eso marca diferencias, además la camiseta tiene un patrón de garzas que forman como una M, que es el que veis en el escudo de Inter Miami, queda muy bien, el rosa queda genial, también por la parte de atrás, con Higuaín, mítico Higuaín, también podéis haber puesto Higuaín en Argentina, amigos argentinos, o no, no se hace mucha gracia. El caso es que, bueno, camiseta que hemos visto ya, con el Condigo 20, muy muy básica, pero con una combinación de colores genial, el negro como siempre elegante, el rosa le aporta ese toque para que no se quede aburrida, y otra de mis camisetas favoritas. Vamos a hablar con una camiseta a la que tengo mucho cariño, una camiseta que era de mi madre hasta que yo se la robé así un poco y me la agencié, una camiseta que fue de los primeros años en los que yo fui del Valencia, y mi madre, como le gustaba Morientes, ella es del Madrid, pues se la compró de Morientes, esta historia la he explicado muchas veces, una camiseta que se ve bastante antigua ya, no es retro tampoco porque creo que es de 2005, 2006 o por esa época, esta sí que es original, es de las pocas originales que tengo, y la verdad es que me gusta mucho, el negro creo que queda genial con el amarillo y con el rojo del Valencia, siempre lo he pensado, luego vemos el Toyota en blanco, detalles aquí en naranja, en los costados vemos estas franjas en naranja y en blanco que utilizaba tanto el Nike por aquella época, la verdad es que Nike y el Valencia a mí me encantaban, es verdad que hacían diseños simples, pero a mí me gustaba mucho, no sé, me recuerda a aquella época, tengo un poquito de nostalgia cuando veo esta camiseta, y el negro queda genial, el escudo del Valencia queda genial sobre el negro, y por el cariño y por toda esta camiseta, también es muy especial para mí. Vamos con otra de mis equipaciones favoritas, ya os estoy diciendo que todas son, que todas me encantan, y es que el negro es muy bonito, o sea el negro es muy bonito, pero es que si encima lo combinas con este azul clarito del Madrid, pues todavía se queda más bonito, lo vemos en la idas, en el escudo, lo vemos aquí en la parte de arriba, además este negro es negro, negro intenso, con un material así un poco tosco, un poco duro, pero que queda bien, luego el Fly Emerge, el blanco sobre el negro, pues queda muy muy bien, aunque yo esto hubiese preferido, que hubiese sido también en azul cian, vemos también las cerradas en los costados, vemos las pretinas bien aprovechadas, el Madrid campeón de 2017, las 12 champion, por detrás Marcos Asensio, un jugador que le iba a romper, se estancó un poquito, pero bueno, ahora parece que vuelve, y no sé, otra camiseta muy muy bonita, muy muy elegante, el negro es un color genial, lo estamos viendo a lo largo del vídeo, y lo mejor es saberlo combinar, con colores que le aporten, el rosa le aportaba por ejemplo, hemos visto que el amarillo y el rojo también, el azul clarito también, si es que el negro pega con todo, menos con el azul oscuro, pega con todo, y por eso esta camiseta también me parece preciosa, bueno dejamos lo mejor para el final, las quedan dos camisetas, la de China es una de las que más me gusta, esta del Barça también es otra de las que más me gusta, negro y dorado os he dicho que es lo mejor, camiseta de este año, es verdad que los amigos de Kakagol, me la mandaron un poco así así, porque no termina de ser, ni una fan, ni una player, pero bueno, si busquéis la review en el canal, podéis ver más detalles, y no está nada mal, vale, no está nada mal en cuanto a diseño, moló un montonazo, ya sabéis que la metí en la lista de las mejores camisetas de este 2020, bueno, el 2020 pasado ya, y me gusta, me gusta un montón el negro, se queda un poco básica, pero el dorado lo vemos en el school Barça, lo vemos también en el Nike, la publicidad, en el cuello, en las pretinas, es genial, y por detrás ahora sí que sí, Leo Messi, es que Leo Messi, en dorado sobre negro, es para enmarcarla, es para enmarcarla, ponerla por aquí, por donde las banderas, y que lo tengáis siempre de fondo, porque desde luego es una joya, es una delicia, no sabemos si será una de las últimas camisetas del Barça con Leo Messi, porque no sabemos si será, en cualquier caso, esta equipación es preciosa, es histórica, y estoy súper contento de tenerla en mi armario, bueno, yo creo que si tuviese que hacer un top, la de China sería segunda, no sabría cuál sería tercera, es difícil, porque la del Inter Miami me gusta también mucho, pero lo que sí tengo claro es que la primera sería esta que os voy a enseñar ahora, fijaos qué camisetón, la primera camiseta que me mandó Cacagol, y flipé, flipé con la página, player version, un nivel de material brutal, es falsa, pero parece verdadera por la tela, increíble, y en cuanto a diseño, aquí Nike dijo, bueno, pues vamos a hacer algo increíble, vamos a hacer algo brutal, sencillo, pero elegante, como es el negro, con el color amarillo y rojo, que antes habíamos comentado en el Valencia, con lo bien que queda Pirelli, es genial, mira que la publicidad queda genial, es que no tiene ni un fallo esta camiseta, también el cuello con este nido de amarillo, las pettinas también bien aprovechadas, el Nike con el suos, y también con las letras, el escudo monocromático, también en amarillo queda muy bien, y por detrás, otro argentino, en este caso también con el 10, Lautaro Martínez, que en amarillo queda muy bien, a lo largo de la camiseta del Inter negra, para que no se quede aburrida, vemos por aquí las palabras de Inter, las letras y NTR, también vemos el escudito, vemos por aquí la serpiente, estrellas, es genial, esta camiseta de verdad, le tengo mucho cariño, me encanta, en cuanto a material, en cuanto a diseño, en cuanto a todo, y es la camiseta negra que a mí más me gusta, aunque es verdad que el amarillo tiene mucha presencia, pero bueno, la consideramos negra, y agradecidme en comentarios, cuáles son vuestras camisetas negras favoritas, de vuestra colección, también de todas las camisetas negras, que habéis visto en vuestra vida, y también, por qué no, de mi colección, yo ya os digo, que para mí, esta se lleva número uno, y si has llegado hasta aquí, es importante que dejes un like, también que te suscribas aquí al canal, aquí te voy a dejar, el episodio de mis camisetas moradas, que es mi color favorito, espero que hayas disfrutado del vídeo, como digo, ponme en comentarios, cuáles son tus favoritas, sigue en mi Instagram, donde hago contenido exclusivo, y mañana nos vemos, con un nuevo vídeo, adiós.